Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a RemaLegends Estamos ya en nuestro quinto episodio del capítulo Y me pidieron que me pusiera Sir Ray Mancelot Creo que me puse el primer capítulo que mola un huevo Así que a ver, ya lo tenemos y vamos Tengo que estar atento porque si toca algún nivel de música me tengo que saltar Y creo que ya tocaba uno, mierda A ver, no, soy retrasado Que me gusta equivocarme al elegir nivel Autoconsejo, no saltar cerca de los cuadros A ver, conseguimos este personaje Me invadieron, quedaba conseguir este No, 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 rescate ¿Lol? ¿Seguro? ¿Para mí qué? A 2000 metros bajo tierra, pues nada Entonces es que lo desbloqueamos y se me olvidó hacerlo No. No. Pah! No, ok. No. No. Venga, se va. Ah, que. Parece que para aquí hay algo. Uh, bueno, no hay nada. No hay nada. A ver. ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ¡LDER PART! ¡Soy gilipayas! ¡Pero! ¡Ya empezámos! ¡Venga! ¡N ح知道 muy bien no me perdió! No. Nada, ok. No hay muerto. ¿Qué? Pero. No. No hay muerto. Ahora. Ya se ha retrasado. Vale. Fiel. Bueno, esto si que estará jodido. whoi. Aquí, aquí, aquí. Vala, ahí. Ahí, ahí Y para nosotros Perfecto Pues mira, ya hemos de bloquear a otro personaje Y demás, era hasta 300, ¿no? Oh, toma Empezamos bien, empezamos ahí con un nivel Sus 3 colonitis y sus 3 diminutos Aunque eran fáciles de coger, pero bueno Me creo que se desbloqueaba a Wendy, ¿era? Creo que si se le ha acercado hasta decía Vale, en la buena Al nivel 5 de la opción de generalidad Te huy, te huy la... ¿Por qué tengo que ser tan gilipollas? Si tengo un nivel musical, ¿qué hacemos este? Estamos llamados a Selu O a Luna, aunque no creo que... Que esté operativo a estas horas Vale, toca... Y después toca Maniobras orquestas Vamos, vamos a ir mandando un mensaje rápido Vale, encima un nivel es que te dan el puñete, ¿no? Eso ya... Cosa seria Pola, ahí, ahí No... Bueno, es que parece que tampoco hay nada Venga... Tantantum. Rampores! Yo estoy siempre echando aceite, tío. ¿Qué cojones? ¿Eso qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Vale, encima del diminuto ese que... NOO ¿Pero qué? Venga ya, tío Mira que encima le ha roto otra puerta armadura Venga, bien Ah, mierda ¿Pero qué? Venga ya Uy, vale, vale ¿Pero qué? Tío Con niveles de los que tienes que estar volando, una mierda Tío, no te dejes ni cargar Luego, luego, porque está ¿Suspedir aire? Venga Y Venga Eso sí era fácil, ahora Pero Por aquí, tío Súper difícil de maniobrar aquí Si es para dejarte caer haciendo así, mira Vamos Y Esta parte es la fácil Venga Venga Esa parte no la paso, en serio Venga Venga Y Era el mismo, venga 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 Ah, y si te roz... Pero venga ya Le quedaba poco Jefe de mierda A ver, era normal que no... Que no siempre fuese a perseguirle a él y hacerte un recorrido... Estipulado Era más que esperar Venga Venga Venga, hace un poquito Rompe ese Pero no pegues para arriba, no pegues para arriba, Rayman, por favor No, 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 no vayas a sobrevivir, pedazo de niño Ah, venga Es abamorfo gigante Venga, sí Primera parte de hecho Venga 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 Seco Bueno, seco Venga Sube, 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 sube Sube, sube Venga A ver, tienen que aparecer más, ¿no? Ah Perfecto Ahora que te apuestas que se ha vuelto a quedar... Agarrado O no, tira Ven Ven Ay Ay Otra vez Pau, pau, pau Pau Pobrecillo Tata Tata Vale Y Nivel completado A ver, bien Bien Y Bueno, de sobra Tapos de princesas No te vería El nivel musical Eh, maniobras orquestales Pues Creo que vamos a hacerlo Por nuestra cuenta Correr y usa Vale Pau Pau No se Tenga, bueno Lo siento, pero no... Ya hemos vuelto Ahora sí que hemos vuelto Más bien No ha llegado un salto, que pena Cuidado Cállate 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 No, que nivelazo lo estoy disfrutando. Un servicio de mañana, en serio. Oh, no es buenísimo. Un servicio de mañana. 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 Sí, lo sabía. Un diminuto. No, mira Orinix. Casi lo adivino. Bueno, monstruo. Un minuto. Un minuto. Un minuto ahí, extra. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Toca... Creo que era... Ha ido de Tiger, me dijo Mario. ¿Eh? ¿Coño? ¡Pru! ¿Cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? Ah, hostia, te puedo hacer un camino. ¡Uuuh! Y no tiene golpe cargado, ¿no? No. Tengo que esperar, ¿te aguanto? Eh, tranqui. Vale, venga, venga. No, ni el que quisiera. No sabía cómo hacerlo, que raro. No, sube. Venga. ¡Ah! Joder, que jodiendas. El palo tiene los movimientos como medio capados. ¡Oh! Creo que lo he hecho mal por uno. ¡Ahí se va creciendo! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oh, si un proazo, venga come. Esto está hecho así para joder, tienes que saber cuándo, tú, 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 no me encierres. Tienes que saber cuándo, cuándo comer y cuándo no, porque ahora a lo mejor me interesa que me haga ese camino. No es como antes que me he tenido que salvar. Venga, que me interesa en verdad que sea por aquí arriba, cojo esto. Venga, ahí, come. Aquí suena, como yo no lo vi pero suena. ¿Qué? ¿Qué? Pero tal vez que se regenere Eh, que calité, tiene una potra que te caga Bien, vamos hasta aquí Qué cabrón de la rueda de los smacks Se come todo lo que pilla Ahí, venga Muy bien No No sé cómo llegar A ver Vamos a ir así Bien Ahí, perfecto Que aquí ¿Por qué tengo que estar concentrado? Porque no sé ¿Dónde hay que romper entonces? Venga Venga Ahí, perfecto Muy bien Salta mucho Demasiado A ver Si no puedo coger ya bien De una fucking vez Yo soy medio reloj y mi casa lo sabe Lo que hace es que directamente caiga A ver Agui Adiós Casi lo tenia Pero yo creo que ya se como es Lo primero que haces es que se caiga de ahi Pero porque no quieres volar ahora, venga Vamos a esperar a que se caiga todo Ahora, y... Ataque el pollo, golazo Venga, perfecto Dios mio, es jodido eh Vamos a tirar los niveles del pollo Aca Yo estoy retrasado Y en mi casa lo saben A ver si se regenera Si estoy en modo desconectado porque me sale Pero que? Venga Es muy jodidamente jodido Venga Venga Ahora intenta ahi Ahi Ahora quiere hacer la moneda A ver si la podemos coger Un poquito, vale Venga 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 Pero Ay Dios mío La paciencia ese niño La paciencia Dios Que también la rana Está lenta ¿Cómo coño no ha llegado hasta ahí tío? Será que rana me da De verdad tío que No no Puto coge bien Es que hasta que no está muy cerca No No entiendo lo que quieres hacer Y ven Ahora sí Bien Pues no está más chequeteto Es fiesta de los muertos Mira cuántos niveles hay En fin Cuántos niveles nos quedarían Sin contar El de bloquear personajes Nos quedaría Eh ha recibido un mensaje en tu maleta Un mensaje Que debería haber Uno Sin contar ese Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pues a lo mejor en el siguiente capítulo Me hago Todo que nos quede de aquí Sin contar los extras Es decir los personajes extras Que eso ya lo haré yo por mi cuenta Por mi cuenta A ver Lo haré en el siguiente capítulo En el que esté el uno Y bueno muchísimas gracias por pasar por este vídeo Ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like Y todas estas cosas Muchísimas gracias y adiós